Buenos días a todos bienvenidos a esta jornada que hemos preparado desde el mapa para todos vosotros jornada técnicas sobre medidas de apoyo al emprendimiento en el medio rural y vamos a seguir avanzando con la jornada y vamos a dar la bienvenida a Miguel Ángel Bolinero Espadas socio director de Rurápolis y nos va a hablar de las oportunidades y barreras al emprendimiento en el medio rural iniciativas de apoyo al emprendimiento y experiencias innovadoras Miguel Ángel buenos días hola buenos días muy bien en primer lugar quería agradecer al ministerio el haber depositado la confianza en nosotros para hablar sobre este tema tan relevante como es el emprendimiento en las zonas rurales y cómo podemos contribuir a este desde el ámbito de la transformación digital y por otra parte qué elementos son claves para que se produzca el emprendimiento también en sectores tradicionales y puedan evolucionar en su modelo de negocio y bueno pues interesado por compartir también puntos de vista con la audiencia que por el perfil de asistente entiendo que que tienen un alto nivel de competencia y de vinculación con esta actividad que me lleva ocupando y preocupando pues los últimos 15 20 años voy a intentar ser ágil en mi presentación para intentar dejar algunos minutos por si hay alguna pregunta los dos ejes fundamentales sobre los que voy a tratar en mi presentación son estos dos el emprendimiento rural y la innovación y la transformación digital en la cadena alimentaria y en los espacios rurales son dos podríamos decir que son dos caras de la misma moneda en este momento quizá en el pasado no quizá en el pasado emprender en el medio rural estaba vinculado con con realizar actividades en sectores tradicionales pero en este momento por la experiencia que acumulamos en la asistencia técnica emprendedor en zonas rurales la palanca digital es clave para el desarrollo de muchos negocios viables de dónde procede la experiencia de lo que he intentado hacer en esta presentación pues recordar y recabar información de algunas de las experiencias más relevantes las que hemos participado dentro de del ámbito del emprendimiento de la transformación digital nuestra empresa realiza acciones de formación de capacitación de emprendedores también en entornos urbanos y en municipios andaluces que son cercanos a la grande a las ciudades y por tanto tienen una singularidad especial tiene unas características concretas que los diferencian de manera radical con territorios rurales de zonas despobladas como decís saber anteriormente zonas con baja densidad de población envejecimiento alto índice de masculinidad etcétera por tanto me voy a centrar y tratar de sacar las lecciones o el aprendizaje de las experiencias más vinculadas con esos territorios rurales de la españa más profunda podríamos decir y concretamente sobre del programa lanza emprende un programa que que desarrollamos con la fundación botín por un ya llevamos más de 10 años trabajando en en este territorio valles del lanza peñarrubia y posteriormente se amplió al valle de liébana en cantabria por el que han pasado más de 200 emprendedores luego hablar un poquito de esto en el marco de trabajo también con la fundación botín hemos trabajado en lo que denominamos en su momento hace cuatro años el observatorio de modelos de negocio en territorio rural tratábamos de nos parecía curioso porque negocios en el mismo sector unos funcionaban y otros no funcionaban entonces tratamos de investigar cuáles eran las claves del éxito de los modelos de negocios sostenibles viables en estos pequeños negocios de zonas rurales cambiando un poco de actividad pues también hemos tenido un papel muy muy activo desde nuestra empresa en estimular la transformación digital en el medio rural y específicamente la cadena alimentaria a través de una feria que hemos estado haciendo durante cinco años con la diputación de córdoba firmar la feria de innovación y tecnología para el medio rural en la que hemos podido tener pues presencia de las principales empresas tecnológicas que ofrecen sus servicios sus productos sus prototipos para las empresas de la cadena alimentaria y para los territorios rurales la actividad también por tanto forestal ganadera y piscícola en algún caso y a consecuencia de esta experiencia de cinco años con en firmar pues promovimos la creación de la fundación intech hace ya cuatro años y al prácticamente al inicio de de la creación de la fundación la comisión europea nos encargó la realización de la startup europea smart agrifusami un evento internacional centrado en la aplicación de la tecnología la cadena alimentaria luego pues dos sondeos dos trabajos que hemos hecho uno precisamente orientado a detectar oportunidades barreras del emprendimiento rural y otro más centrado en las oportunidades barreras para la implantación de tecnología en la cadena alimentaria luego nuestra empresa participa en proyectos de aplicación de la tecnología olive trace es un proyecto de aplicación de la tecnología blockchain para la mejora de la trazabilidad del aceite de oliva la cadena valor de aceite de oliva de la producción primaria hasta la distribución hace ya mucho tiempo hace cerca de 15 20 años estuvimos colaborando de forma muy activa con la empresa desarrolladora de cosmo cosmo es una plataforma gis de un gis de escritorio en código abierto y estuvimos trabajando en el desarrollo de aplicaciones verticales para utilizando esta esta tecnología de soporte pues mejorar determinados procesos en la la cadena alimentaria y luego proyectos los que estamos involucrados pues plataformas de uso compartido de maquinaria o en el caso de polar polaris la empresa six fair tiene desarrollada tecnología muy potente para la mejora en la producción del sector aeronáutico y estamos en un proceso de adaptación tecnológica a las empresas de la cadena alimentaria esto esta adecuación de tecnologías para un propósito concreto en un sector tradicional o relativamente tradicional nos permite tener una visión bastante clara de cuáles son las principales dificultades que se que se que se dan en las empresas que al final son los decisores de la aplicación de una determinada tecnología vale bueno en brevísimamente voy porque me interesa más ir al grano lanza emprende es un programa que ha ido evolucionando desde hace 10 años son seis ediciones porque un programa plurianual en las primeras ediciones no era plurianual pero se se vio conveniente hacerlo en un programa que dura un año y medio aproximadamente para cada lote de de equipos de emprendedores está esto son un poco las métricas y pues aproximadamente 210 emprendedores y 125 proyectos algunos podemos pensar bueno pues es muy poca cosa la realidad es que esto se produce en un territorio con 19 municipios algo más de 14 mil habitantes 19 municipios cuando incorporamos incluso el valle de liébana porque si excluimos este territorio que se quedaba en 7 mil y la mayor y gran parte de los municipios con una necesidad de población de menos de cinco habitantes por kilómetro cuadrado este programa ha servido pues entre otras cosas para atraer en nuevos residentes en el en este territorio y así afianzar la población también en tanto en cuanto ha permitido la creación de empleo y de riqueza nos interesaba mucho el año pasado hicimos un análisis de que había sucedido con este conjunto de emprendedores y entonces hicimos una un un análisis sobre obviamente no todos los emprendedores que pasaron por el programa estaban lo es fácilmente localizables muchos habían cambiado de correo electrónico había cambiado de residencia etcétera entonces al final conseguimos realizar un sondeo sobre 80 de estos emprendedores y nos sorprendió la verdad las métricas el volumen de proyectos puestos en marcha y aún vivos el volumen de facturación superaba los dos millones de euros 42 negocios puestos en marcha de un total de 80 respuestas recibidas y una creación de empleo nada desdeñable en un territorio de estas características pues estamos hablando de entre unas cosas y otras más de 100 puestos de trabajo bueno este es un poco una imagen dicen que vale más que mil palabras esta es una de las ediciones de la desemprende toda la formación y un poco la base piloto estaba en puente pumar un municipio que puede ver de rondar los 15 o 20 habitantes y en este edificio tan singular que es la casa rectoral rehabilitada con gracias a los fondos del programa líder de del saha nansa vale otro hecho significativo de este sondeo pues nos dimos cuenta que los proyectos se ponen en marcha no el mismo año en gran medida no se ponen en el mismo año de en los que se realiza un proceso de formación afortunadamente los los emprendedores que pasaron por este programa pues adquirieron una serie de habilidades mucho que muchos de ellos les permitió analizar y poner en marcha su proyecto con posibilidad probablemente incluso pivotando la idea de negocio de partida y algunos también denunciaron al proyecto pero identificaron la no viabilidad de la idea que traían al programa y descartaron la iniciativa pero en cualquier caso ha sido un poco la secuencia de los años en los que se han ido poniendo en marcha estos proyectos detectados y cuando les hemos preguntado a este conjunto de emprendedores cuáles han sido las principales dificultades con las que se han encontrado la primera que han identificado ha sido la de la captación de clientes según una norma general no solamente en este para las empresas del ámbito rural también quiero yo que en el urbano pasa igual pero específicamente en territorios rurales dispersos alejados de los principales polos de decisión y de los principales mercados se convierte una barrera muy importante la captación de clientes el acceso al mercado eso es una de las principales dificultades para la puesta en marcha de negocios viables y en este sentido las nuevas tecnologías pueden contribuir de manera significativa a paliar esta esta barrera por otra parte se identificaba como una dificultad el realizar un correcto análisis de la actividad de la viabilidad del proyecto a acometer bueno a consecuencia también este trabajo hemos hecho esta esta tarea de caracterizar y generar una especie de una taxonomía de modelos de negocio viables identificando los parámetros que lo hacen viables cuando adquiere adquieren el umbral de rentabilidad del punto muerto cuántas por ejemplo una vivienda rural cuántas habitaciones o plazas de tener para que pueda soportar una serie de gastos fijos prevé haciendo una previsión de una estructura deseable etcétera bueno pues este conjunto de patrones de modelos de negocios generados nos permite caracterizar de quesarillas artesanales hasta fábricas de embutido de casa etcétera hicimos en el año 2012 el son de un sondeo del que voy a aportar a dar alguna información sobre oportunidad y barrera del emprendimiento rural un ámbito de conocimiento que aplica directamente al propósito de mi intervención este documento teniendo en cuenta que tuvo sus limitaciones en cuanto al momento que se hizo etcétera se puede descargar desde la dirección web que tenéis en la imagen este material yo lo voy a dejar disponible para los organizadores para que hagan uso de él como quieran el resultado de este de este sondeo bueno pues la información proceden proceden procedidas de no solamente de zonas rurales sino también de zonas urbanas o periurbanas un conjunto de 600 respuestas de distintas comunidades autónomas la muestra no está los estratos no eran proporcionales totalmente a la población de cada una de las comunidades autónomas por eso no se hace un análisis diferenciado por comunidades autónomas y el conjunto de datos para el conjunto de respuesta a este sondeo pues las principales barreras del emprendimiento que identificaban los las personas consultadas la dificultad administrativa los trámites administrativos eso lo hemos podido nosotros vivir de forma directa en el apoyo que realizamos a los emprendedores de enanza emprende y también en el en zonas no tan rurales como el valle de enanza peñarrubia el emprendedor requiere es imprescindible que se centre en el núcleo de su negocio captar clientes ser eficiente tener la capacidad de desarrollar productos y servicios que se diferencien de sus competidores tener una adecuada estrategia de aprovisionamiento y no debería de invertir mucho tiempo y si fuera posible ninguno en bueno en muchas veces los excesivos o complejos trámites administrativos para muchos de estos emprendedores y así lo identificaba la mayor parte de las personas consultadas luego la carencia de recursos necesarios financiación también tecnología etcétera hablando del año 2012 y luego el desconocimiento de las de los valores y de la contribución del medio rural por parte de la población urbana en un segundo nivel se se identificaban ya estos en tercer nivel estas dificultades sobre comercialización desconocimiento de oportunidades o una gestión inadecuada del modelo de negocio y bueno no eran tan relevantes estos otros que aparecen en la imagen desde en cuanto a las oportunidades de emprendimiento en el medio rural pues destacaban sobre todo actividades tradicionales industriales agrarias forestales las vinculadas con el turismo rural específicamente alojamiento y ocio no tanto la restauración y las los servicios de comercialización hacia el exterior de menor relevancia las que aparecen a continuación se daba la oportunidad también a los encuestados de hacer una respuesta abierta y bueno aquí está un poco la síntesis desde ya afloraba en el año 2012 las grandes oportunidades que podían surgir en el ámbito del teletrabajo la dotación de tecnologías podría ser una palanca relevante en el desarrollo de nuevos negocios la producción sostenible en la formación y en los bueno en cuanto a los vectores que creemos que facilitan a consecuencia este trabajo el emprendimiento rural pues pensamos que la simplificación administrativa el acceso a los recursos el apoyo a la identificación de oportunidades y la difusión de la valorización y valorización de la oferta del mundo rural voy a agilizar mi presentación porque esto es parte del informe que antes os he indicado y si que tenéis mucho interés lo podéis descargar y leer y ahí está totalmente documentado estas tanto oportunidades como como carencias como barreras cuando hemos hecho un sondeo estuvimos haciendo un sondeo con asaja del colegio oficial de ingenieros agrónomos sobre las barreras de aplicación de las tecnologías a la cadena alimentaria pues hicimos una consulta sobre el conocimiento desconocimiento de la tecnología donde pudimos diferenciar que tecnología era menos conocida esta red este sondeo estaba dirigido a técnicos de empresas vinculadas con la cadena alimentaria o sea que el desconocer que el internet de las cosas se está aplicando en agricultura de precisión para un técnico se dedica a la gestión de una finca es algo que en este momento no se debería de permitir por el hecho de que se se pueden perder grandes pues de hecho se están perdiendo grandes oportunidades por parte de las empresas tanto de la producción primaria como en la transformación por el simple desconocimiento de las tecnologías que son de aplicación en la resolución de problemas clave para los distintos operadores de la cadena alimentaria también preguntábamos sobre las barreras de adopción y pensábamos que iba a salir como principales barreras la falta de financiación o el exceso o el elevado coste de las tecnologías y no no fue así sino volvíamos a identificar como principal dificultad el desconocimiento de la tecnología y su utilidad sobre todo la utilidad práctica para la resolución de problemas de valor en el operador de la cadena alimentaria que quisiera aplicarla por tanto yo cuando conocí la estrategia del ministerio dije bueno esto viene viene como agua de mayo nunca mejor dicho en el ámbito agroalimentario esta estrategia para poder paliar esta estas dificultades que ya detectamos en el año 2016-18 este este trabajo se presentó en el cuarto congreso nacional de ingenieros agrónomos hace dos años y estoy tratando de identificar si lo tienen publicado la asociación nacional de ingenieros agrónomos en el momento en el que lo localicemos lo podemos de todas formas si no puedo facilitar un informe en pdf que tenemos disponible bien bueno brevísimamente porque ya me voy 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 consumiendo mi tiempo cuando hablamos de del estímulo a la aplicación de la tecnología la cadena alimentaria ámbito en el que nuestra empresa lleva trabajando pues 15 años y además conociendo a la mayor parte de las empresas que están produciendo este tipo de oferta tecnológica y que bueno han tenido que pasar por miles de vicisitudes desde situaciones de anticipación a la madurez del mercado hasta compras adquisiciones por parte de inversores etcétera pues en esa en esa imagen presento las que consideramos que son los principales retos y oportunidades para mejorar la eficacia la eficiencia del sector agroalimentario con el uso de la tecnología y se está agilizando un cambio en relación a la disponibilidad en el acceso a la tecnología y bueno pues en estos elementos que pongo en esta transparencia es donde creemos que radican las principales oportunidades para que la tecnología se convierta en ventajas competitivas del sector agroalimentario a lo largo de toda la cadena de producción primaria hasta la transformación y la distribución ha sido un tema que como ya os decía me apasiona y con el que suelo tender a enrollarme pero he sido muy rápido espero no haber hablado con demasiada celeridad para intentar dejar cuatro minutos tengo aquí mi reloj dejar cuatro minutos para que para que ahora tengamos un pequeño debate pero no me he resistido a intentar sacar cinco lecciones sobre emprendimiento rural que para nosotros son son relevantes y que están basadas en esta experiencia que he contado con anterioridad y perdonad un momentín que ahí están y que sintetizan por así decir aquella aquellos elementos que consideramos en este momento año 2020 que pues son más relevantes para poder estimular el emprendimiento por una parte los modelos de negocio que desarrollan las empresas viables en el medio rural específicamente en este medio rural disperso con baja densidad de población y envejecido son modelos de negocio singulares existen empresas que se ganan muy bien la vida en estos territorios realizando actividades con un cierto nivel de tradicionalidad podemos hablar de empresas que están en el sector del turismo rural o están en el sector de la agricultura pero que incorporan elementos diferenciales en sus modelos de negocio combinan los distintos componentes del modelo de negocio de una forma singular que lo les permite ser viable es clave identificar estos patrones de modelos de negocio para poder dar orientaciones claras a los emprendedores y que les sirvan también de inspiración para poner en marcha negocios viables que generen empleo y riqueza la segunda enseñanza habiendo oportunidades existiendo oportunidades casi en cualquier sector consideramos muy importante el fomentar estimular y que las empresas y los emprendedores puedan aprovechar el capital relacionado fomentar las estructuras de cooperación una de las principales dificultades del acceso al mercado y la pequeña dimensión de la iniciativa dificulta esto esto solo se puede salvar con cooperación que facilite la visibilización de la iniciativa y el alcance al mercado fundamental el papel que desarrollan las estructuras vinculadas con el territorio ayuntamientos, diputaciones, grupos de desarrollo, entidades no lucrativas en nuestro caso hemos trabajado con grupos de desarrollo en el diseño de la estrategia de desarrollo local en distintos territorios de Andalucía y fuera de Andalucía o también con la Fundación Botín, una entidad sin ningún lucro y lo que digo al final, la complicidad de las empresas tractoras hemos tenido alguna experiencia en Montilla en concreto en el que hemos involucrado a grandes empresas que han servido de empresas nodrizas para los nuevos emprendedores esta es una iniciativa muy interesante que merecería la pena replicarla fundamental, si no hay servicios básicos no podemos tener ni emprendedores ni población entonces esto es un ámbito en el que se tienen que ocupar las instituciones públicas y luego como estamos hablando de un tema cultural, social como todo cambio, como todo cambio relevante hace falta paciencia y luego métrica de evaluación y luego sobre transformación digital pongo mis 5 lecciones ahí del tirón para no comerme más tiempo y os digo, en primer lugar, las barreras que pensábamos podían ser las más relevantes con actividad y financiación, yo creo que no son las más importantes y además están en proceso de solventarse e importante, importantísimo de nuestro punto de vista se está trabajando con los técnicos fundamental pero hace falta un cambio cultural en los decisores al final quien adopta, quien decide si compra un ERP para mejorar la gestión de la finca es el dueño de la finca entonces a este perfil de decisores hay que tratar de orientar algún tipo de acción de apoyo y luego las tecnologías son palanca del emprendimiento y el emprendimiento es palanca fundamental para la adopción de la tecnología así que sin más me paro aquí pues Miguel Ángel, vamos a cerrar este primer bloque muchísimas gracias por tu participación por todo lo que nos has trasladado insisto, se nota que lo vives y además así como lo cuentas nos lo transmites con la misma intensidad de verdad que sí, ha sido un placer tenerte con nosotros muchas gracias a vosotros hasta pronto, gracias Miguel Ángel muchas gracias a todos, un placer y nos vemos en próximas jornadas hasta luego, pasad buen día ин benefited E qual sea E qual sea istä y y y y y y y y